Hola montañeros, bueno aquí estamos preparando otro año más la vuelta al cole y bueno, os voy a explicar un poco como estoy preparando yo la vuelta al cole con mis peques bueno, os estoy enseñando las etiquetas que nosotros utilizamos de marcarropa.com tenemos un descuento que os voy a dejar aquí el código que es maestra22 y que tenéis un 10% de descuento y bueno, veis ahí la cantidad de pegatinas en tamaños diferentes, colores, dibujos a elegir por los peques e incluso para los zapatos, ahí os enseño como en tres libros ya he puesto las etiquetas con el nombre de Noa ¿Por qué Noa pasa a primaria? y esto quiere decir que tenemos muchos libros y bueno, veis ahí que estoy empezando a desempaquetar los libros que van por grupos y bueno, viene una tarea que para mí es un poco complicada ya que lo que hago es elegir los colores de las etiquetas en función de los libros para que le sea más sencillo a él así que bueno, me veis ahí eligiendo las pegatinas en función de las portadas pero me vais a ver que vuelvo atrás y vuelvo a dejarla y es que estas son las pegatinas nuevas que hemos pedido este año con una bicicleta muy chula pero decido que es mejor utilizar las antiguas que tenemos del año pasado que nos han sobrado unas pocas así que escogemos un nuevo color y empezamos a poner todo el grupo, por ejemplo, esto que es lengua y literatura pues todos con el color naranja y así voy a ir haciéndolo por grupos de asignaturas todos con la etiqueta del mismo color ya que las portadas son del mismo color veis que hay tres libros por asignatura y es porque llevan un librito por trimestre bueno, ahí tengo los de inglés también, naturales y vamos a ir poniendo cada pegatina intento ponerlas siempre en el mismo sitio para que les sean fáciles de localizar estos son pequeños trucos que a ellos les viene genial porque luego a la hora de localizar su nombre tienen claro dónde está porque todos los libros están en el mismo sitio así que es importante también, por ejemplo, que he elegido la jirafa al final el dibujo de jirafa y va a ser para todos los libros la jirafa no voy a poner en unos jirafa y en otros bicicleta que es la pegatina de este año así facilito que él sepa dónde están sus cosas cuáles son sus cosas y demás ahora voy a deciros algo muy importante y es que todos los libros tienen lo que se llama una numeración que es ISBN y que eso identifica cada libro cada libro tiene su propio número así que lo que yo estoy haciendo es corroborar que esos libros son los correctos ya que hemos tenido un poco de errores en los libros de inglés justamente y como yo los he pedido de forma online me estoy cerciorando de que son los correctos aunque lo hice con todos los libros es muy importante hacerlo porque ya vayas a una papelería o lo pidas de forma online pueden haber errores y antes de plastificar y demás pues vamos a asegurarnos de que es lo correcto bueno pues ya estamos despejando porque pasamos a forrar y este es el forro que he descubierto forro de libros lo he comprado en el corte inglés pero bueno en cualquier papelería incluso en bazares o por amazon lo tenéis tiene esta regleta aquí al lado que nos va a ayudar a saber qué tamaño debemos elegir porque hay varios tamaños hay de 29, de 30, de 28 yo los he cogido de 29 porque la gran mayoría son de este tamaño así que veréis que sencillo que es plastificar ya me veía yo forrándolo uno a uno que llevan su tela pero es mucho más sencillo mirad tiene como una solapa en cada lado y hay que meter por ahí lo que es la portada la parte de cartón dura vale y sacarlo por el otro lado yo al principio como vais a ver porque este es el primero me complico ahí un poco intentando meter la mano y luego me voy a dar cuenta que es mucho más sencillo de lo que yo lo estoy haciendo pero bueno errores del principiante mirad cometerlo un poquito y luego coger del otro lado y empujar veis y vais a daros cuenta que sobrepaso la mitad veis por qué porque esto me va a facilitar meter la otra portada lo que es la parte trasera por el otro lado que es igual y ahí lo estoy haciendo es mucho más sencillo de lo que parece y ahora mirad ahí tengo la marca de lo que sería el medio veis que os lo enseño bueno pues esto ahora lo que tengo que hacer es centrarlo para que quede igual por ambas partes ahora ya lo tengo centrado es cierto que no queda totalmente pegado como el otro forro de libros pero es mucho más rápido práctico y si se estropea lo cambias y arreglado veis que quedan por ahí como unas solapitas sueltas pues ahora vais a ver para qué sirven estas solapitas ahora abrimos bien el libro y tenemos ahí como una pegatina a la cual pues nada le quitamos lo que es la parte de protección que lleva y a ver tengo ahí una papelera al lado es muy importante tener la zona de trabajo limpia porque si no es un poco desastre bueno y ahora vais a ver intento ahí doblarlo se cierra y ya lo tenemos es tan sencillo como esto ¿habéis visto? y ahora bueno mirad veis que se queda esta parte abierta así que yo decido poner un trozo de celo por esto de asegurar más pero a lo largo de hacer varios me doy cuenta de que no es necesario que incluso luego igual complica un poco que quede tan perfecto así que empiezo poniéndolo pero que sepáis que los últimos libros ya no lo puse y casi que me gustan más así que bueno esto ya cada uno como vea yo ahí lo pongo pero luego me doy cuenta que es mejor ahí se ve a Ider que sube baja y ya tenemos uno ahora solo nos quedan los otros 155 así que vamos a ponernos a ello y bueno cada vez es más rápido porque cada vez coges más práctica Ider me quiere ayudar está ahí donde están mis libros pero ella tan pequeñita que también lleva porque empieza infantil de 3 años no hace falta forrarlos se quedan en el cole pero los de Noah sí que van a ir y venir Noah está súper emocionado a venir a ver sus libros cuántos te quedan mamá cuántos te quedan digo pues si acabo de empezar pero bueno veis ahí sigo poniendo el celo porque aún son los primeros y ahora vamos a pasar a enseñaros donde pongo más sitios las etiquetas como por ejemplo en las botellas que llevan agua los peques y bueno en los tapes en todas las cosas y en Noah además tengo que ponerlo en lápices tijera, regla todo lo que nos han pedido y ahora os voy a enseñar la mochila que le hemos comprado a Noah de Batman la ha elegido él y bueno nos costó mucho encontrar la mochila debe de ser para la espalda pero nosotros hemos comprado con opción de poder poner carrito porque a lo mejor de casa al cole sí que lo llevan carrito luego el carrito se lo lleva el papá o la mamá y también os enseño el estuche el estuche es de Amazon y la mochila es de Sprinter tiene también como unas para poner botellas a los lados tiene dos bolsillos el de delante que tiene así varios compartimentos y el de dentro que además lleva como una gomita así que yo la veo muy completa y nos costó bastante bien de precio creo que sobre unos 15 de 15 a 20 euros y en cambio por otras páginas y demás las encontraba como a 30 euros y yo digo bueno una mochila del cole 30 euros así que bueno al final encontramos una que le gustara y a un precio más asequible y ahora bueno vamos a poner el nombre en la mochila y por miedo a que se me derritiera alguna parte de plástico que yo no controlara decido ahí en la cuerdecita que lleva en la cremallera correcto ponerle el nombre primero cojo un nombre con apellido y lo doblo pero me doy cuenta que se queda muy pequeñito vale así que voy a coger doble nombre es decir dos veces su nombre completo y lo doblo por la mitad y va a quedar muchísimo mejor porque además se va a quedar como el nombre completo por ambas caras es muchísimo mejor pero lo pensé un poco tarde y bueno ese nombre lo utilizaremos para otra cosa veis ahí que se ven los dos nombres bueno pues ahora lo metemos por ahí y lo doblamos y ahora sí queda el nombre por un lado y el nombre por el otro lado estas pegatinas que son para ropa y textiles y demás tienen como un pegamento que al ponerle la plancha se derrite y se pega con lo cual ahora lo pongo junto lo plancho entre él y ya está se pega súper rápido y fenomenal queda estupendo lo he puesto sobre una cremallera si luego veo que hiciera falta pero vamos poniendo el nombre una sola vez dice que no hace falta que sabe cuál es su mochila pero bueno así ha quedado veis por ambas caras por ambos lados se ve perfectamente y ahora pasamos al estuche y aquí bueno lo que me pasa decido que voy a poner ahí en ese trocito el nombre así que de una etiqueta voy a coger solo el nombre porque esto es lo bueno de estas pegatinas de marca ropa que vienen como todas en un rollo que puedes escoger si solo el nombre si solo el primer apellido si con el apellido suficiente que a veces lo utilizan y así para todos los hermanos es lo mismo entonces bueno decido coger solo el nombre con el dibujito perfecto es ideal es ideal la idea pero pues como antes había yo tenido el miedo en la mochila ahora me pasa en el estuche y la lío porque parece ser que esa parte de tela no era tela era plástico y me cuesta un montón porque es pequeñito pero cuando consigo ponerlo vais a ver lo que me pasa y madre mía madre mía dios mía la he liado se me ha derretido todo el trocito ese así que rápido invento algo y digo pues voy a hacer igual que en la mochila voy a coger el nombre doble y lo voy a poner y veis ahí como queda o sea se me ha derretido totalmente ha quedado totalmente roto así que nada vamos a hacerlo como lo hemos hecho en la mochila vamos a coger su nombre y vamos a ponerlo ahí y arreglado esta vez escojo solamente una vez el nombre y el apellido porque si no va a quedar muy grande ah no mira finalmente no es que lo pruebo lo pruebo pero no cojo al final todo el nombre dos veces igual que he hecho en la mochila y queda fenomenal y ahora vamos a pasar a las camisetas este es un uniforme para Eider es el que llevaba su hermano cuando era pequeño porque van al mismo cole así que lo plancho sobre el otro y arreglado y así con las camisetas y con los pantalones y queda súper bien bueno espero que os haya gustado mucho el vídeo que os venga fenomenal y os de ideas para hacer vuestras vueltas al cole y no olvides suscribirte a mi canal si te gusta así que un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo